10.600 pesos 10.200, 300, 400, 500, 600, 700 600 acá, 700 flacos 800, 900, 11.100 pero te pido 11.000 le pido 100 a él y cuando le pido a él me decís siempre que no Roberto vos tenés, cuando yo le pido 11.100 a él, vos me decís no si le estoy pidiendo a él 11.100 ¿por qué vos me decís no? pero me lo tenés que decir en tiempo y forma, porque no es que vayas 3.000 kilómetros por hora, estoy diciendo re despacio remate grande, denme bola y mirame Roberto por favor 11.000 te tomo a vos, sí o no 11.900 acá 10.900 un a dos 10.900, 100, van y van 10 mil para abrirla, vamos, para cualquiera 10 mil pesos, 10 mil, 10 mil, 10 mil 10 mil pesos, 10 mil, 10 mil, 10 mil 10 mil pesos, 10 mil, 10 mil pesos, 10 mil 10 mil pesos, 10 mil, 10 mil, 12 100, alguno, que sí que no 10 mil, 1, 10 mil, 2, 10 mil y fueron 9, 5, 6, 6, 7, 7 750, 850, 950, 10.000 9,950, ahí fueron más 9,950, 9500, 9600 9100, 100, 300, 350, 450 ¿Qué no me dijiste? 400 allá 9,400, 100, 100, 400, 100, 400 9,400, 150, Juancito 450, 550, 650 150, que no, 600 allá, 9, 600, 1, 2, 600 y fue, te cagas pedo, Daniel, y lo bien, ¿qué haces? Tenía primero por el señor, pero te tomo a vos 50, si querés, 650, 750, 750, 950, 950, 100, ¿qué nombre es Juan? Gracias, 9.050, 1, 2, 9.050 y fue nomás, Eugenio, gracias, Juan Igualtas. 100, 800, 100, 800, 100, 800, 50, 900, 950, 8,000, 8,050, 100, 150, gracias, 100 es ya, 8,100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 150, 200, 250, 300, 350, gracias, Juan Igualtas. 8,300, 1, 2, 8,300 pesos, va y vendí, fueron más, 350, 400, 450, 500, que sí, me decís, 50, te lo juro por Dios, 500, Gonzalo.